Voy a ver a Pepe Garza sobre unos negocios de Jenny Vive y le pedí a mi hermano Juan que viniera conmigo porque él me ayuda en los negocios. Hola. Hola. Los Rivera. Pinche Juan, no puedes llegar a tiempo tú, güey. El más ocupado. Qué bueno que sabe que sea. Un viejo vengo de más ocupado. Híjale, güey. No me respetas ni madre. Sí, porque te pongo en el radio. No, todavía le iba a pedir que me fueran a traer un café. Anyway, ¿qué ha habido? En Frida. ¿De dónde vienes? De Mazatrana. Ok. De trabajar. Duramos cuatro o cinco días allá en Guerrero. Guerrero, Guadalajara, Ciudad de México. Y luego yo me fui a Mazatrana a cerrar unas cuantas cosillas. ¿Quién me haces en lo de la predicación? No, en lo de Jenny. Ah, ok. Fuimos a entregar unas cosas a Guerrero para el Love Foundation y cosas del parte 2 del disco. Todo, hicimos de todo. Sí, de todo, unos ringtones, un montón de cosas. Oh, algo había de los ringtones que ya había grabado, ¿no? Sí, voces. ¿Están, qué fanío? ¿Están divertidos o qué ruido? Ey. ¿Cómo tienes esperando a la gran señora? Contesta. Ay, qué chido. Sí, van a estar bien. ¿Y lo van a salir a la venta o con dónde los van a poner? Sí, en México y acá. Tal vez por la red o con una línea telefónica, no sé. No. Para que tengan algo nuevo de ella. Creo yo que... No, nada. Pues viendo lo de Jenny Vive, cómo vamos con ese jale. Para que el que siga lo de Jenny Vive tiene que ser ese legado, pues, de Jenny, no de ayudar y que los artistas, pues, si van a seguir contribuyendo, va a ser como un tipo teletón a nombre de Jenny. Y esa es la idea, ¿no? Sí, porque el otro día, pues, fuimos el lunes apenas a ir a entregar material a Guerrero y se ve la pobreza y sobre los niños, o sea, que no hay... Y la persona que nos ayudó, ya no se les da educación a las mujeres y muchas cosas así. Uno queda impactado y se dice, Dios, pues, está difícil. Juan y yo fuimos a Guerrero a entregar el dinero que los fanáticos dieron a Jenny Rivera Love Foundation. Y son derechos... Es como un non-profit organization, todo está... Sí, non-profit. Y ya vi el lugar donde viven y Jenny ya había ido ahí. Entonces, ¿saben? Yo no sabía. Ella llegó ahí en una Navidad y les regaló dinero y de una donación. ¿Y quién les hace donaciones ahí? ¿Cómo se sostiene? No te enteras. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás, Rosy? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo vas? ¿Vin usted? Muchas gracias. Hola, mi amorcito. ¿Cómo están? ¿Cómo bien? Oye, mi amor, lo que pasa es que no sé cómo quedó... Perdón que los interrumpa. No sé cómo quedó la onda de lo de las niñas de la escuela. ¿Quién va a ir por ellas? Porque ahorita me preguntó el chofer, que era a las dos y media, pero ya perdí la bolita. Hello. ¿Qué hace aquí? Esta es una junta de negocios y la interrumpe para hablar de cosas personales. Oye, cuéntenme qué están planeando. ¿Sí, Dan? No, no, no. Tú siéntate, por favor. No te preocupes. Yo aquí me quedo, creo que ya me voy a ir. Ya, ya se vayas. ¿Qué es tu negocio separado? No, no. ¿Business separado? Ay, es po... Pues planeando el evento de mi hermana. Entonces, lo de Jenny Bieber, te he platicado de que se trata de, en el aniversario luctuoso de Jenny, pues ya se hizo el de Monterrey, que fuimos. Bueno, no te tocó ir, yo estuve allá. Entonces, se va a hacer aquí en Los Ángeles este año. Y lo que platicamos, pues es hacer algo padre, con música y eso. Y que más que un homenaje a Jenny, sea como seguir el legado de ella. O sea, más que sea de un tipo teletón, un tipo festival en pro de alguna organización. Y ya me estaba platicando Rose y que ya encontró una. Padre, la idea es invitar artistas y que la gente, pues haga un donativo a la hora de entrar a ver el show y ponerlo en la tele. Y que haya compañías grandes, también pongan dinero y que vaya para allá. Fíjate que a mí se me ha ocurrido una idea. Que, por ejemplo, ya sea en mi programa o en otro programa de la compañía, hacer en determinado tiempo un concurso que sea, por ejemplo, una niña, dos por programa y estar calentando a la gente. Y que el máximo premio sea que la niña ganadora que personifique a Jenny, que sea más parecida, más simpática, talentosa, abra el show de Jenny Vive. Porque la gente siempre quiere ver así. Pues tú sabes que cuando ves a una niña cantando, bailando, y aparte es la manera de pasarle a las nuevas generaciones el legado, el baile y todo eso. Hay muchas niñas que están, se generó ese asunto de que a las niñas les encanta Jenny. Yo tengo talento, lo veo mucho, porque señoras que me llevan a sus hijas que están ahí atrás en el público. Algunas, obvio, muchas participantes que ya son mayores porque el show es de 13 para arriba, pero también es de niñas chiquitas y eso. Entonces me parece que está buena la idea. Me corres casi, casi. Está bien, oye. Querida, oye mi amorcito. Es mentira, oye. Tú y yo, oye. Por ahí tenemos algo pendiente y me encantaría que nos juntáramos a tomar un cafecito. Sí. ¿Sí? Vamos. Ok, ok. Bueno. Bueno chicos, con permiso. Oh my God, jonenlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!